muy bien a ver tipos de cms este es bien interesante ya que les voy a explicar de manera amplia qué tipo de sistemas de gestión de contenidos tenemos como les indique tenemos a Joomla, Drupal y Wordpress son sistemas para crear páginas muy avanzadas profesionales que sean administrables y bueno cuál escoger con cuál yo trabajaría Joomla, Drupal y Wordpress a mí no me gusta decir cuál es el mejor y cuál es el peor pero yo voy a hablar eso en un momento por ahora sólo se los presento Joomla, Drupal y Wordpress que son cms sistemas de gestión de contenidos para crear sitios web muy bien ahora también nosotros tenemos a sistemas para tiendas cms para tiendas virtuales y aquí uno se pone a pensar oye pero Wordpress no me dijiste que por medio de un plugin puede convertirse en tienda claro, Wordpress se puede convertir en una tienda igual este Joomla, Joomla por medio de Virtumart también se puede convertir en una tienda pero hay otros cms sistemas de gestión de contenidos también que son especializados para tiendas no tienes que sellar nada están hechos para tiendas al 100% este son mejores bueno es que diferente si tú quieres una tienda mucho más profesional con una cantidad grande de productos yo creo que una tienda Wordpress a veces se puede ver limitada en algunos casos incluso en Joomla también sí así que en ese caso ustedes van a tener una tienda grande no van a empezar muchas cosas muchos productos van a querer tener más funciones van a querer más funciones si les recomiendo trabajar con un sistema de gestión de contenidos que sea especializado para tiendas aquí les presento dos que hay muchos más yo les presento dos que es magento y prestashop magento mucho más con más complejo este más difícil de trabajar que prestashop así que si usted tiene esa opción comiencen con prestashop magento si hay que tener un para que tener es mucho más potente tiene mucho más configuraciones más más funciones pero tiene que tener siempre la ayuda de una persona experta en el área porque si es muy complejo y van a tener un poquito de problema así prestashop es sencillo es fácil trabajar tiendas yo se los recomiendo también otros CMS no olviden hay CMS para tiendas creados especialmente para tiendas y hay CMS para web que se pueden convertir en tiendas en el caso de Wordpress con WooCommerce en el caso de Joomla con Virtomar muy bien continuamos creo que la idea quedó clara ahora nosotros también tenemos este sistemas para aulas virtuales se le conoce como LMS en realidad no con CMS son sistemas e-learning nos permite brindar educación en línea si ya sea Moodle o Chamilón también hay muchos más yo estoy poniendo solo estos dos por ahora y bueno este hay aquí se puede el alumno puede ingresar puede ver sus cursos puede tener un chat con el profesor puede descargar sus separatas de realizar exámenes evaluaciones no esos son sistemas básicamente para dictar cursos no sistemas e-learning también son muy interesantes lo bueno estos sistemas es que hay por menos competencia consiste con la que la web y lo bueno es que se gana por proyectos se trabaja por capacitaciones es muy interesante es un es un es una trabajar con estos sistemas para aulas virtuales es muy productivo realmente hay hay más demanda y lo mejor de todo es que yo al comienzo por ejemplo creía que estos sistemas para aulas virtuales sólo eran para instituciones educativas pero me equivoqué también las empresas capacitan a sus trabajadores y tienen aulas virtuales entonces aquí hay una hay un cms que después más adelante pueden trabajar también lms en este caso pues son sistemas e-learning muy bien entonces este ya les expliqué hasta ahí ahora viene la pregunta no cuál es el mejor cuál es el mejor entre entre todos los entre los ms para web drupal joomla wordpress ahora les voy a enseñar una herramienta aquí se ve pero voy a entrar ahorita voy a entrar a google muy bien acá y ustedes les voy a hacer una herramienta para analizar un poquito el mercado para ver este voy a hacer un ejercicio así para que se me tiran un poco mejor supongamos que vamos a crear una empresa ya tenemos una empresa y queremos desarrollar y queremos crear la página web vamos a comprar un dominio ahora yo les voy a poner dos propuestas tres dobles consultores para empresas puntocom o tres dobles consultores para negocios puntocom en consultores para empresas puntocom o consultores para negocios puntocom yo sé que el concepto la palabra bueno negocio empresa es diferente pero yo sólo quiero preguntarles algo cuál crees que tenía cuál creen ustedes que tendría este mayor pegada cuál creen que tenía más aceptación cuál creen que negocios empresas cuál quieren a ver pero estoy preguntando eso pongas a pensar un momento ya tienen la idea empresas o negocios muy bien ahora voy a consultar una herramienta y espero que también utilicen esta herramienta porque les va a ayudar muchísimo para analizar un poquito el mercado y dar respuestas este como a preguntas como dice su momento no voy a ir a google trends ingresan supongamos que yo quiero dictar un curso cual dictó yo una grupal wordpress vamos a hacer una comparación si voy a poner acá esta herramienta es la tendencia de búsqueda nos va a decir las tendencias puede poner yo una por ejemplo y aquí me está indicando jungla que tiene una tendencia no desde el año 2011 hay una caída miren acá hasta el año hasta el 2017 de septiembre de 2016 la tendencia me indica que tanto buscan buscaba las personas esta palabra en los en google por ejemplo en sí que de google no entonces ahí veo si hay demanda no hay demanda ahora voy a comparar aquí comparar con digamos voy a poner drupal otro sistema web miren vamos a aplicar más a esta grupal también está está por debajo es rojo y bueno aquí han llegado un punto casi iguales no muy bien voy a comparar otra otra vez con wordpress ahora voy a poner wordpress muy bien ahí está ahí vemos que wordpress está por encima no tiene este ha tenido mucha aquí hay un pico parece que la gente busca más wordpress pero también sería erróneo decir que este wordpress es el mejor CMS yo he visto esos gráficos aquí con personas que decían miren wordpress es el mejor CMS yo podría decir que eso no es muy cierto o sea no yo no diría que hay mejor o peor CMS yo diría que esto depende de lo que usted necesite muy bien por ejemplo wordpress fue creado bueno nació como blog en realidad para hacer blogs ahora es el más utilizado así pero no necesariamente porque sea el mejor el más potente no puede decir eso o sea yo digo que es el más fácil de utilizar algunos prefieren drupal incluso consideran que drupal es el más potente porque tiene muchas más opciones es más configurable bueno se necesita tener conocimientos también de programación de cierta manera para poder sacar la potencia de la drupal yo podría decir que ustedes van a crear una página web para un emprendimiento para un blog corporal está muy bien si se van a hacer algo mucho más complejo no una web de noticias con muchas opciones este o quieren adaptarlo a otros sistemas drupal está bien pero tengan presente que se van a atajar con drupal van a tener que tener el soporte cuesta más caro este van a tener que tener especialistas asesores en cuanto al sistema no no son muchos yo trabajo también con jungla así que yo trabajo muchas páginas para empresas con jungla me parece un buen CMS por eso yo digo que no 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 podría decir que uno es mejor o peor wordpress es más utilizado porque es el más sencillo y tiene la cantidad de la inmensa cantidad de plugins que tiene hacen que tenga una gran funcionalidad para emprendedores así que en este caso hasta jaco wordpress pero no se cierren no piensen que hay mejor o peor CMS eso va a depender va a depender mucho de las necesidades que ustedes tengan sí aunque por ejemplo si yo si me piden un blog y yo agarro drupal no tiene ningún sentido me va a costar más caro el soporte que otra cosa un blog sencillo para que voy a usar drupal bien puedo usar wordpress que fácil de trabajar es casi intuitivo no bueno en fin vamos a bueno quería tratar de darle esa comparación bueno seguir usando esta herramienta por favor lo voy a dejar como como práctica busquen un nicho vayan pensando en su negocio ya qué tipo de página van a hacer de repente ya lo tienen claro no pero bueno piensen aquí por ejemplo no yo le dije a su momento este me estaba olvidando yo le hice una pregunta a su momento no recuerdan empresas o negocios con cual cual de ellas creen ustedes que en cualquier cualquier palabra creen que tenga más más búsquedas o sea más aceptación a ver estoy seguro que ustedes pensaron este negocios no es correcto ahora voy a vamos a la prueba ya voy a poner que empresas empresas voy a buscar lo voy a comparar con negocios a ver quién ganó ingreso ahora quién ganó empresas empresas en la palabra hay más búsquedas con la palabra empresas entonces cuál elegiríamos consultores para empresas puntocom o consultores para negocios puntocom tengan en cuenta eso si en internet no existe yo creo yo creo que es así yo conozco mi cliente no todo debe ser este analizado herramientas como esta te van a permitir y conocer un poquito las tendencias si hay búsquedas y demanda si la gente está escribiendo esta palabra los buscadores y si hay demanda es bueno lanzarse con ese tipo de negocios así que les dejo esta herramienta porque ustedes vayan analizando un poquito y viendo buscando nichos de negocios y por ejemplo voy a poner otro 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 ejemplo rápido 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 voy a quitar acá vamos a poner un ejemplo más vamos a escribir pavo el animalito vamos a para el pavo ahí y hay picos no estamos viendo picos acá porque creen que hay picos no diciembre no este los fines de año siempre comemos pavo no entonces en este caso por no ser nuestro país pasa eso imagino otros países también este hay picos entonces a mí no me resultaría mucho tener este negocio porque que viendo los demás meses de del año no analicen esta manera de mercado que yo creo que ya les dio una idea así que comience empieza a analizar y bien encuentren un nicho que sea que tenga muchas demandas